Podremos hablar de esto en casa. Creí que sacarías a este hombre de tu vida, Hakan. Me lo prometiste. Esta noche en Tierra Amarga. Muñeca, tienes dos opciones. Preparan algo para que pueda comer ahora. Y la segunda opción, se largarán con todas sus cosas de mi casa en una hora. ¡Pago! ¡Ya basta! ¡Ya cállense! Llevan todo el día diciendo eso. ¿Qué sucede? Señor Hakan, mientras limpiaba, encontré esto. Tierra Amarga. De lunes a viernes, a las 10 de la noche, por Antena 7.